...agotado el orden del día, puede usted clausurar la sesión. Ciudadanos, secretario, muchas gracias. Ciudadanas síndicas, ciudadanas regidoras y regidores. Hoy, primero de enero, declaramos formalmente instalado el Ayuntamiento Municipal de Ismuatlán de Madero, Veracruz. Muchas gracias. Es cuanto, señores heriles, pueden tomar asiento. Público, puede tomar asiento. Muchas gracias. A continuación...